... la tan esperada respuesta para conocer al sucesor de Jara Velázquez. Ya, tengo una más, ¿qué más quieres? Ahora, presidente, ¿ya tiene pensado quién va a conformar el gabinete? Sí, ya tengo pensado, gracias. ¿Me está acompañando al día de hoy? ¿Qué, tú quieres ser premier? ¿Qué, tú quieres ser premier? No, el ministro Milton Montes. ¿Primero baja de peso? No, el ministro Milton Montes. ¿Primero baja de peso?